Bienvenidos a esta quinta edición de TVA Noticias en su nuevo formato exprés. En esta edición les contamos acerca de las diversas actividades que hacen a nuestra vida escolar. El taller de presentadores de TVA está realizando un nuevo casting al que se han inscrito más de 80 alumnos interesados en formar parte de nuestro canal de noticias. Los presentadores seleccionados trabajarán todos los martes con nuestra fonaudióloga, Casandra León, para prepararse técnicamente en esta labor. El pasado 31 de agosto, un grupo de estudiantes de tercero y cuarto medio de nuestro colegio representaron en el auditorio del Chincobue la obra San Rafael, El misterio de los atorrantes, del dramaturgo Cristian Figueroa. La obra narra los sucesos vividos en la población San Rafael, cuando una miseriosa tormenta se acerca al lugar y azota a sus pobladores. La exitosa presentación fue acompañada por los amigos y familiares. Esta obra será próximamente disfrutada por los estudiantes de enseñanza media de nuestro colegio. Comenzó la temporada para la huerta de prekínder. Los más pequeños del colegio esperan lograr una gran cosecha antes de finalizar el año escolar. Los niños de prekínder ya son capaces de escribir las sílabas que las educadoras les dictaban. En esta época del año, los niños y niñas comienzan su iniciación a la lectura y escritura. Es el paso más importante de toda la vida escolar. Los días viernes se escriben en forma espontánea con las palabras que conocen. Los niños y las niñas de prekínder ya son capaces de identificar el antecesor y el sucesor de un número del 1 al 10, pudiendo armar una secuencia de números. El día miércoles 23 de agosto se realizó en prebásica la grabación de nuestro segundo audiovisual del programa Convivir, el que trata de los efectos de la TV en los niños. El audiovisual se distribuirá próximamente acompañado de una guía del trabajo para el hogar. Como todos los años, estudiantes del Colegio Alcántara de segundo y tercero medio participaron en el concurso Cuéntame Peñarolán. Este año en su cuarta versión. El concurso está dirigido a los jóvenes escritores de micro cuentos, con un máximo de 200 palabras. El tema Peñarolán. Al igual que años anteriores, varios de nuestros compañeros fueron preseleccionados para la premiación final ganando el tercer lugar. La estudiante Zabka Valdebenito de segundo medio A. Avanzan los torneos de colación. Ya se han disputado los encuentros de taca-taca femenino en la categoría de tercero y cuarto básico. Felicitamos al cuarto B, que sumó tres merecidos puntos para su curso. También finalizó el torneo de colación de fútbol femenino en la categoría de quinto y sexto básico, con una intachable participación de las alumnas de quinto B. Se llevaron todos los elogios de parte de su curso tras obtener tres puntos en su primer lugar. En la categoría de séptimo y octavo básico finalizó el torneo de fútbol femenino. El séptimo B sumó tres puntos con el primer lugar. Aún se están desarrollando los encuentros de fútbol femenino en las categorías de media. El segundo torneo de ajedrez convocó a 19 alumnos de todos los cursos y ya tiene un merecido ganador, Ignacio Galdas, que representa el séptimo B. Hemos visto que se realizaron nuevas compras de equipamiento deportivo para los alumnos de básica y media y que los primeros básicos cuentan con un nuevo taca-taca que podrán disfrutar en sus horas de recreo. La última semana de agosto, los alumnos de sexto básico asistieron al festival Sanfic Familia. Se trata de una selección de películas de Santiago Festival Internacional de Cine. La muestra incluyó largos metrajes de los últimos años de Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Noruega. Películas nominadas a los premios Oscar y exhibidas en festivales como Cannes, Berlín y Toronto. Los primeros básicos de 2017 nos han dado muy buenas noticias este mes de agosto, ya que el 98% de nuestros estudiantes de primero básico se encuentran leyendo. Como colegio en este minuto estamos súper contentos porque ahora en nuestro primero básico tenemos casi todos los estudiantes leyendo. O sea, nuestra mayoría de estudiantes están leyendo solitos, están adquiriendo ellos solo el conocimiento a través de la lectura, se interesan por el proceso de lectura, buscan el libro. Finalmente queremos agradecer y felicitar a padres y apoderados que muestran un apoyo importante a sus hijos en este proceso, invitándolos a seguir motivando la lectura a sus hijos. El pasado 2 de septiembre se realizó la fiesta más importante de las familias de nuestro colegio, la fiesta de la chilenidad. 1.600 alumnos desde Prequinter a Cuarto Medio realizan las danzas típicas de nuestra historia chilena frente a más de 7.000 personas que desbordan el Chincóue y las fondos de los patios de Alcántara Peñalolén. TVA puso a disposición en su canal de YouTube y Facebook toda la cobertura audiovisual de la fiesta. Suscríbete a nuestras plataformas. Estamos en periodo de matrículas. Les recordamos que está disponible el calendario con la fecha de matrícula para alumnos antiguos. Cada curso tiene una semana determinada para hacerlo. Si usted tiene algún problema para matricular en la fecha prevista, por favor comuníquese con Monricardo Villanueva, que atiende diariamente en admisión o al correo electrónico que aparece en pantalla. Hemos llegado al final de esta quinta edición de TVA Noticias Express. Nos reencontramos pronto en TVA. ¡Suscríbete al canal!